No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y evoluciona de tal manera Su mente evoluciona Y su corazón evoluciona de tal manera En donde En ese momento es cuando entregan el corazón Y el alma A la pareja que ellas desean A la pareja que ellas quieren Es cuando ya son Madres, ya fueron madres Cuando ya saben lo que es ser madres Ya no quieren tener más hijos Y por lo tanto su mente Ya no es el de una chamaquita Inexperta Inexperta en todos los aspectos Es cuando se convierte En una verdadera maestra De maestras En el verdadero arte de amar Amando Señoras que están en las cuatro décadas Están en el mejor punto Están en su punto Yo creo que la belleza interna Es más hermosa en ustedes No el aspecto físico Sino lo que tienen dentro Porque hace que ustedes Sean más hermosos Disfruten ese momento Porque ese momento Se acaba en los cincuentas En donde empieza el proceso De envejecimiento Soy tu amigo Tu servidor El doctor Antonio Chávez Estás Viéndonos A través de Facebook Con mi nombre José Antonio Chávez Acento en la A, B y Z En YouTube En mi canal Como doctor Antonio Chávez Síguenos en YouTube Siempre vean nuestros videos Y también en Facebook En el transcurso del día Pueden verlo Miren Yo quiero darles más consejos Sobre todo Aspectos muy importantes Que van a desencadenar Una armonía total En su familia Y que van a hacer Que su esposa Las quiera más Las apapache Las mime Que sus hijos Las valoren Que las quieran Como lo que son Como verdaderas madres Porque ustedes Los criaron Los educaron Les limpiaron la cola Los atendieron Los apapacharon Les enseñaron A hacer las oraciones Les dieron Alguna cultura religiosa Les dieron todo Todo lo dieron por ellas Por ellos De los 40 años se dio Ya dieron todo por ellos Es cuando ellos Ya son adolescentes O ya son adultos Y en esos momentos Ustedes deben de cosechar Lo que sembraron En ese momento Tienen que ser ecuánimes Tranquilas Pero además de esto Deben de olvidarse Del odio Del odio Del resentimiento De la frustración De haber vivido Como ustedes quisieron Ustedes quisieron Vivir así Que si el marido Era borracho Que si el marido Era mujeriego Que si no les dio El ritmo de vida Que ustedes querían Que no les compró Una casa Que no les dio Ustedes lo quisieron así Ustedes lo quisieron así Ahora en estas alturas De la vida Ya no pueden Echarse para atrás Ni tampoco divorciarse Porque ¿Quién las va a querer? Díganme ¿Quién otro hombre Las puede querer? Ninguno Porque si su esposo Siendo su esposo O aunque no se hayan casado O se hayan juntado Fue el primer hombre Fue el primer hombre En su vida O por lo menos Si no el primer hombre El hombre con el que Decidieron nacer Una familia Y unos hijos Si este señor No los quiere No las quiere No los valora Ustedes creen ¿Ustedes creen que a sus 40 años Como andan ahí en Facebook Diciendo y diciendo Que son Del género Canis Y canijillas Perros cabrón ¿Ustedes creen que va a venir Otro hombre Y las va a amar Y las va a querer Y las va a dar dinero Las va a proteger Las va a papachar No señoras Están en el error Más terrible Del mundo Yo siempre se los he dicho A tener una amiga Una amiga que se llamaba Ahorita me acuerdo Tener una amiga Que se decidió a divorciar A los 40 años Se la hicieron muy bonita Se dedicaba a la cosmetología Y belleza natural Masajes Todo eso Cuando ella me dijo Doctor Chávez Me voy a divorciar Le dije No Lulú Lulú vaya Se llama mi amiga Estás loca Lulú ¿Cómo crees? No que mira Es que no puedes Divorciarte de tu esposo Mira tu esposo Es tu esposo Y por lo menos Sea borracho Para tener un mujeriego Pero él te valora Y te quiere como esposa Pero por acá Tú te deshaces de él Y yo estoy seguro Que ya tienes otra Allá adentro Y en serio Se lo dije claramente A Lulú ¿Y sabes qué valor Te va a dar ese hombre? Nada Y así pasarán por ti Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Hombres Nunca ninguno Te va a volar Te va a valorar Porque si aquel Que te quiso Y se casó contigo No te valoró Y no te atendió Como tus caprichos Quisieron Porque el amor Es egoísta El amor es egoísta Siempre se vive En relación A lo que el hombre quiere O a los caprichos O a los caprichos De la mujer A los caprichos Del hombre Y a los caprichos De la mujer El amor Es egoísta Nunca se piensa En el otro Y entonces ¿Cómo pretenden Ustedes ser felices? Tanto mujeres U hombres No puede haber felicidad No puede haber felicidad Cuando se basa En el simple hecho De la satisfacción Del placer carnal Y la satisfacción De los sentidos En el goce Del cuerpo Del hombre Y de la mujer No puede haber amor Y no pueden ser felices Porque el cuerpo Se deteriora Las ganas se van Comer frijoles Todos los días Se quitan A las ganas Pero hay algo más Que es el amor El amor espiritual El amor al alma Al ser viviente Que habita En ese cuerpo físico Eso es amor Señoras de las cuatro décadas Las invito A que superen esa etapa Y si andan Con esos rollos De que se me quieren Divorciar Vengan a vernos Les damos No terapia de pareja Sino aquí Yo no quiero componer Al esposo La que está enferma Es usted Y a usted Vamos a tratarla Con esencias De flores de bar La principal Se llama Holi H O Doble L Y La esencia floral De Holi Es la esencia floral Del amor La que quita El odio Los resentimientos Las frustraciones Y hace que En primer lugar Para amar Para amar a alguien Para amar a un hombre O una mujer Sea el género que sea O la identidad de género Que tú tengas O la preferencia sexual Que tú tengas Para amar a alguien Primero debes de aprender Amarte a ti mismo O a ti misma Para poder entregarte Por completo En pensamiento En alma Y en tu cuerpo Ese es el verdadero amor Y ese verdadero amor Nunca se acaba Perdura A pesar De los tiempos Y hacen que una familia Se integre Hacen que los hijos Sean felices Que no tomen las drogas Que no tomen el alcohol Y que repitan Y que repitan esa historia De amor Que aprendieron Con sus padres Con sus esposas Sean felices Usen mi esencia floral Holly Marca doctor Antonio Chávez De venta únicamente En la ciudad de Puebla En Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y junto A la farmacia Del ahorro Mi teléfono local Dos cuarenta y ocho Ochenta y ocho Noventa y tres Celular Para Whatsapp Veintidós Veintiocho Cuarenta y dos Treinta ochenta y tres Gracias a Susy Peña Por su comentario Y por ese like Gracias a María Hernández Que aparece aquí en Facebook Que nos está viendo María Hernández Nos dice hermosas palabras Gracias Lindo día Bellísimo día también Para ti María Alejandra Valencia Ramírez Apoya Lo que Acabo de decir Señoras Yo creo que Cuando vean este video Les pido que por favor Lo compartan con sus amigas Porque estas palabras Para que un hombre Se las diga Pues se necesita ser Muy hombre Y vencer No Se necesita ser muy hombre Y vencer eso El ego Que uno tiene Porque estoy hablando De los dos Tanto hombre Como mujer Así es Porque si la mujer También está en una etapa Donde ya no hay remedio Y el hombre Llega a la edad De los cuarenta Cuarenta y cinco años Que por lo regular Las parejas Son así Así se conforman Un poquito más grande La edad del hombre Que la mujer Pero si el hombre También está en la etapa A donde quiere volar Porque encontró El otro nido Como dirían por ahí O muchas otras cuestiones O por la juventud Hablando La juventud O bien La satisfacción sexual En otra mujer Yo creo que mujer Ahí va El feminismo Valógate Y no le llores Que se vaya Tú puedes ser feliz Efectivamente El doctor lo dijo Estás en la etapa Donde todavía Estás bien No necesariamente Te vas a correr A los brazos De ningún hombre Vive para ti Sé feliz para ti Y después que tú Te encuentres a ti misma Yo creo que Podrás ser feliz Y salir Al mundo Que siempre va a haber Alguien Que pueda Que pueda Que pueda Estar listo para ti Desde el punto de vista Como pareja No incluyo los hijos Porque las mujeres Somos felices con los hijos Ahí es otra perspectiva Las mujeres somos felices Con los hijos Y no andamos Como dirían Por mi pueblo Con la vagina en la mano ¿No? Pero También pasa eso No voy a estarle rogando Ni le voy a estar chillando Ni le voy a estar Poniendo malas caras A donde ya no existe Amor Ni comprensión Porque el hombre En su defecto Cuando Ya Ya buscó por otro lado Ni lo voy a retener A la fuerza Porque si ya no está conmigo Ya no Ya no le Satisface Las relaciones sexuales Ni se siente a gusto ¿Sí? Pues entonces ¿Qué haces ahí? Es un devenir De sufrir Y de sufrir Y de sufrir Ahora sí que El bien Los pro y los contra De seguir junto Pues adelante Todo tiene solución Matrimonios hermosos De 60 70 años Los hemos visto Que se quieren Y se tienen solamente A ellos Y que el amor Cambia Cambia De plano ¿Sí es cierto? Cambia De lo sexual A A Lo emotivo A lo espiritual ¿Sí? Sí Porque también El cuerpo físico Va cambiando Y al cambiar El cuerpo físico Ya no son las mismas Ganas Tanto en hombre Como en mujer Estos son hechos biológicos Y fisiológicos ¿Qué pasa? La elección del hombre No va a aguantar Lo mismo A los 60 65 años Que cuando tenía 30 Y si lo es así Pues ya lo hiciste Pero él Precisamente La mujer envejece Y va buscando El cuerpo joven De alguna otra Entonces Esto es así Esto es así Pero también Yo creo Que no puede sostener Un matrimonio A la fuerza O una relación De pareja A la fuerza Cuando ya no existen más ¿Por qué? Porque la mujer Entonces Empieza A enfermarse Empieza A sentirse mal Empieza A manifestarse Y puede morir Hasta del corazón Roto O Por esta situación Va a venir Darle un infarto Por el condenado Coraje De que el marido Viene todavía Que le cayó El payaso encima ¿Sí? Todo pintajeado De la camisa O porque se da cuenta Que no quiere tener Relaciones sexuales Porque pues Él ya viene Ahora con leña O ¿Cómo dice la canción? Poniendo a leña De otro hogar Entonces Mujer Ahí en ese caso Vive para ti Haz para ti Sé feliz para ti Y después de eso El mundo está libre O listo para ti ¿No? Pero mientras tanto Vamos a la pausa Vamos a hacer una pausa Que es la última pausa Y de ahí Vamos a hablar un poquito más Sobre terapia hormonal Música 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 Transparente, rente, bella